Ahora pasas y ves algo gigante, dices yo quiero estar en esa institución por toda la infraestructura que ha crecido. Tengo ya casi 10 años aquí trabajando y ha sido muy satisfactorio, muy enriquecedor el poder enseñar, trabajar, el ver generaciones que salen contentos y satisfechos de cursar en esta institución y toma muy en cuenta las opiniones de las personas, de los alumnos y del personal administrativo. Yo como persona pude también crecer en los valores que tiene la institución, en lo que te fomenta y en lo que te hace crecer. Es muy muy padre, muy importante también transmitir, yo como persona, esos valores que dan ustedes aquí en la institución, incluso a mis hijos en mi casa también. Uno aprende por supuesto de un alumno, de un docente y de el personal administrativo que te ayuda a crecer. Es muy padre, muchísimas anécdotas, muchísimas cuestiones cuando trabajamos hasta tarde con los alumnos, los alumnos también son muy muy bromistas, pues que tengamos 30 años más, que sigamos creciendo, muchísimas felicidades, ha sido una institución que no ha sido fácil, no ha sido nada fácil, el crecimiento que ha tenido y seguir creciendo a nivel internacional, porque no, o sea, seguir creciendo muchísimo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!